Mi amigo Santiago Márquez hizo un servidor de mi netra con sus amigos cordobeses que toman Unos pernere de... Y los invito a la manada loca a jugar ¿Te podría salir mal? ¡Todo lo puedo creer! ¡Au! Recuerden que si se lo hacen a uno de ustedes se lo hacen a llorar ¡Chupan huevo! Che, hay que matarla a Santi y le quemamos las cosas con lava a Santi, boludo, cuando lo matamos Yo no hago Brian le quería hacer eso ahora en la noche, no sé si lo hizo Apuntás para matarlo a Santi y agarrar un bote de lava y quemarle todo Pero, ¿por qué? Porque sí, es obvio, pero ¿por qué? Pará, Santiago Márquez tiene una pintura de Van Gogh Hay que quemarle la cara La cosa de mierda esa Paz, te voy a ganar No, 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 no Ahora el caloteteno Yo lo estuve sacando, yo lo estuve sacando Ya la la de esa comflaid No, no tengo miedo Aaaaaaaay No ¡Splotaron! Mirá, mirá a Facu vení A ver, mi cuerpo A ver, mi cuerpo AIN, 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 AIN. Yo saco AAAAAA AAAAAA Si, más re mal he hecho Che, le robon porque todo esto va a explotar así que ¡Eso le robaron la diamante hijo de p**a! ¿Quién fue? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Un! ¡Los compré! ¡Ay! ¿Alguien se interesa esto? ¡Miren! ¡Miren! ¡A ver! ¡Uy! ¡Se! 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 ¡Che! Para mí sería más chistoso que sacamos todas las casas y las planamos para que no se aparezca por completo Pero necesitamos más... ¡Eso! 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 Hay que preguntarle, hay que preguntarle ¿Preferís esta 20 lata de cerveza o que te cambiamos la vida? ¡Eso! ¡Eso! Toma lo de los documentales que me adelantó Vimos esta casa destruida en el vecindario y hemos decidido restaurar ¡Eso! ¡Eso me creíste! ¡Olo! Para mí se va a poder restaurar un poco más ¡Ah! ¡Eso me acaso! ¡Nomás por una jodita! ¡La jodita! ¡Ja, ja! por el pastizal por el pastizal por el pastizal veni veni aaaah ataque pata que p***** ¡Vaios matados! ¡Vaios matados! ¡Dane, dale, dale! ¿La música? ¿Qué es la música de TheGrefg? Ustedes me van a explicar ya que hicieron con mi casa, sino me pongo un tomo loco Mirá, 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 mirá ¿Pedí una explicación? ¿Pedí una canción? Fue de la misma forma que vos Fuego esto va a chejo ¿Qué es eso? Ni se que lo paga si lo paga Ni se que lo paga Ni se que lo paga Ni se que lo paga Mata el love Mata el avión Mata el avión Mata el avión Mata el avión Guacho Los cables Los cables Los cables Los cables Ayuda Los cables Los cables Los cables Nos cables Vimos un par de cosas Vas a ver que lo matamos No hay nada Me esta rompiendo el lojofre Me esta rompiendo el lojofre Que onda Que onda Queda 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 ¿Cuada de tu casa? La casa de los vecinos En el lado Termin Workshop Se enra la fuerza Vea Me he matado con comando maricon No esta enojado por que ahora saca todo el creativo No Cuando Ahora abrázame, perra. Ahora abrázame, perra. Es lo que los hombres se dicen después de una pelea. Se abrazan, y al hacerlo se olvidan de todo. Y caminan juntos, al final. No es una buena idea decírselo a una mujer. Averigüe eso. Ellas no lo entienden. Entonces pongo el helado ahí. Chicos, aquí inauguramos la primera tienda oficial de WhatsApp. Esperemos, no, 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 no. ¡No! El Enderman. Bueno chicos, para hacer una inmobiliaria tenemos que buscar un personaje Skivel y Toilet. Así que ya han comprado este personaje. Lo vamos a escalar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Guau, estás re comodo. Es Kim. Eh... Kim URL. Este. Y ya somos un personaje de mis seres favoritas. El siguiente paso es hacer un post. Che, ¿qué es esto? Una inmobiliaria. ¿Qué tus colegas te ayudan? Es una bomba usted esto. Es una mierda. Chicos, ahí viene a Oliver. Chicos, tercer paso. Conseguir clientes. Sí, sí, hay algunos animales, pero hay que... Pasa, colega. Bueno, mirá, te contamos. Somos una inmobiliaria. Vení acá. Por acá afuera. ¿Qué afuera? ¿Qué afuera? ¿Qué son estas minas? Puta, Javi. Oye, realmente yo creo que se merecen un poco más de plata. Diamante. En serio no, un tubo. Oye, puta madre. Esos son temas de la cañería, boludo. Pero de o sea, re no pasa. Vení. Mirá, mirá. Mirá que viene el drop. El drop, el drop, el drop. Y tú, Javi, ¿cómo te sentís con el nuevo cambio que le hicimos a tu casa? Es épico, la verdad que yo era un pobre diablo. No olviden de seguirme aquí en TikTok. No, respetelo. En Instagram. No, 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 no. Bueno, como último regalo, como último detalle, te vamos a regalar esto. Esto, 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 esto. Basur, 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 le estás dando un balde. Yo tomé a mí, a mí me tomé. Te doy dos diamantes, dos diamantes. Siete hierros, siete hierros. Mirá, tomá, para que te sientas más feliz. Dos bloqueos. Abro la boca, abro la boca. Me encanta, me encanta. Chicos, vamos a la casa de Teo. ¿A dónde es la casa? Esperá, esperá. Sánchimos ley, sánchimos ley. Hay que todos ir con las que ir de esta mente, güey. Dije que risa, como la profe. No te vamos a hacer nada, pelas dos. ¿Y entonces, por qué le estás agrediendo? Porque íbamos a hacer un D20 Ram, güey. No te vamos a hacer nada. El lobo. Amigo, quien necesita españoles y cosas así. Y de esto de... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, Teo, mox. Están piedad. Están matando a mi amigo. Están matando a mi. No, no. Me trajimos un regalo. Te voy, te voy. Tomá, toma, toma. Tomá esto. Te doy un regalo. No, no, no. 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 Mira cómo se ríen. Se re fue. ¿Saben por qué fui yo? Porque soy la furia y me lojé. Y sacan como esa ansiedad. Le tocó la franca de presión, boludo. ¡Tú déjame salir! ¡Tú! No, 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 no. Te plato no es mis cosas, ¿no? Salud. ¡Oh! Estoy enojado. ¿Y mis cosas? Para mí que fui con ropa. No, no. No, yo no fui. Yo no fui. ¿Me plato todo? Sí, te plato. Sí. Yo puse la TNT, pero no sé quién lo explato. A ver, a ver, qué va a hacer, qué va a hacer. Y no sé quién tiene flecha de fuego. Yo tengo flecha de fuego. ¿Por qué? No, no, no. 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 No, 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 no. 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 Yo no fui. No, no. No. Sí, con esto lo más tranquilo, y explotó todo la base. Ahora van a tener sed de venganza. Y sed del Top rayo. No, ahora le vamos a ligar todo, la vamos a ligar a Ay. Atéclo. Chicos, no, le damos de vuelta. Después de lo sucedido le pasé las coordenadas a Brian y Teo para que explotaran nuestra base, empezando así una guerra todos contra todos, explotarían la base a de Agus y este les explotó todo a todos, los cordobeses consiguieron las coordenadas de la base y entraron a robarle a la base a los chicos, los chicos se intentarían mudar pero no les sirvió porque la guerra era tal que base, que hacías base que explotaba, Agus siendo el pro player explotaría y robaría todo a los cordobeses, y Santi daría fin a su servidor, por mi parte, fui yo el que lo planeo todo, fui yo el que explotó la casa de Santi y la de Teo hice que todos se pelearan entre ellos sin que se diesen cuenta, ese fui yo sin mover un solo dedo, solamente jugando con la cabeza, al final del día este es el secreto, todo forma parte de llegar a la cima, y ese es, señoras y señores, el secreto para escapar de la Matrix. Mr. President, Mr. President, we have a fucking problems. Hmm, I see the problem. Mr. President, Mr. President,